vamos a dar un paseo por el pinar a ver cómo está hoy estamos a finales ya de noviembre hace muy buena temperatura hoy y mira las amanitas como están todavía sonidos que el día de hoy las amigas 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 Y ya está. Aquí vemos un sendero de animales. Se ve perfectamente, ¿no? Vamos a pasar nosotros por él. Seguramente los corzos o los jabalíes. Quizás también conejos. Tienen la costumbre de pasar siempre por el mismo sitio. Aquí nos desviamos. En el momento, pues eso, se ve mucha manita, alguna que otra setina pequeña. Y sobre todo, pues eso, la tranquilidad. El silencio, ¿no? Como siempre. Aquí no hay presión, no hay estrés. Recuerdo cuando era camionero internacional. Madre mía, todo el día el teléfono sonando, metiendo prisa, corre que te esperan. Dale caña despacito, decía uno. Dale caña despacito era porque si tenías un accidente la culpa era tuya. Le dieras caña, pero con cuidado, vamos. Mira que níscalo hay aquí. Aquí hay alguno más. Sí, todavía hay buenos. Corre, pero ten cuidadito, no revientes el camión. Aquí tenemos otros. Mucho estrés por ahí. Ahora ya aquí el estrés se acabó en el campo. Pero cuando salimos del campo, el estrés empieza otra vez. La presión. El trabajo. El que no tiene trabajo está más presionado aún. Porque si no tienes trabajo te sientes un inútil. No te sientes realizado. Y todo el mundo quiere sentirse realizado, ¿verdad? Vaya pedazo de amanita que hay aquí escondida. Vamos a destaparle un poco esto para que salga para arriba. Pues sí, ojalá que no nos afectan todas esas cosas. Toda esa presión familiar de la sociedad. Aquí hay otro bulto que seguramente hay otra. Pues sí, una pequeñina ahí. Pero por desgracia nos afecta. Pero bueno. El que pueda escapar al campo y darse un paseo por ahí. Por lo menos ese rato que intente no pensar en los problemas diarios. Que son muchos y variados. Y por lo menos ese rato, pues es un rato de relax. Por ahí se escucha un pajarito. Que maravilla. Sobre todo si no hace viento. Ayer llovía. Pero hoy no. Hoy está tranquilo. Está nublado. Pero hace una temperatura para ser esta época y aquí en León. Una temperatura ideal, vamos. Yo me tuve que quitar la chaqueta porque tenía calor. Y ahora mismo pues ya te digo. Claro, son cerca de las 2 de la tarde. Pero bueno, otras veces así, estando el día nublado como está hoy, pues no sube de 3 o 4 grados. Hoy debe haber por lo menos 15. Allí ha pasado un corzo entre los pinos. No se verá seguramente. Yo lo estoy viendo. Ahora mismo está parado allí. Allí. Se le ve la parte trasera, las dos patas de atrás. Voy a acercarme, se moverá. Mira, allí va otro. Otros dos. Hay ahora mismo 3. Fijaos allí. Uno me está mirando fijamente. Mira, ahí va. El primero se ha movido. Ahí van los otros. Tres corzos. Qué bonitos. Con el culito blanco. Ojalá que se vea en el vídeo. Seguramente no porque están un poquito lejos, pero espero que se vean. Háblale de estrés a esos. No saben. Bueno, sí. Seguro que también saben lo que es el estrés. Porque igual algunas veces se sienten un poco presionados por la gente o por los cazadores. Pero normalmente, creo que vivirán felices. O eso espero al menos. Andan por ahí todavía. Suelen ser bastante confiados. Sobre todo si uno va en coche, no se asustan. Por ahí canta un cuervo. Creo que ya se han marchado. Bueno, amigos. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño paseo por aquí. Por el pinar. Por la naturaleza en sí. Y sobre todo, pues eso. Un poco de la tranquilidad que da esto, ¿no? Poder respirar. Como decía mi padre, respira Antonio. Me decía cuando yo era pequeño. Iba con él al campo. El oxígeno que hay aquí. Vivíamos en aquella época en Bilbao. Y salíamos al campo. A él le gustaba mucho pasear por el campo y eso. Y decía eso, que había que respirar profundo y llenar los pulmones de oxígeno. Pues sí, hombre. La gente que viva en la ciudad me imagino que sí. Bueno, yo vivo ahí en el campo prácticamente y tengo el mismo oxígeno que tengo aquí. Pero el que viene de una ciudad, pues no le viene mal el consejo de mi viejo. Bueno amigos, pues nada, me despido de momento por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y el paseo. Y las tonterías que yo digo. Y nada, saludos, cuidaros y no estresaros mucho. Adiós. Adiós. Adiós.